Pararuba, Bonaire y Curaçao 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 Con la mitad de emparranda Cada pan con su quechí Ay mira no busca mi lechí Cada pan con su quechí Cada zapato de insopía Cada pan con su quechí Cada carepa con su cazuela Cada pan con su quechí Ay tú name un jenco mico Cada pan con su quechí Está loco loco cómico Cada pan con su quechí Y cada gente tiene su gente Cada pan con su quechí Y en la variante sur de coro En el bodegón Y restaurante Virgen del Valle Cada pan con su quechí Cada pan con su quechí Con la mitad de emparranda Cada pan con su quechí Ay mira no busca mi lechí Cada pan con su quechí Cada zapato de insopía Cada pan con su quechí Cada carepa con su cazuela Cada pan con su quechí Ay tú name un jenco mico Cada pan con su quechí Está loco loco cómico Cada pan con su quechí Virgen del Valle Bendice a Mari Danis Y en el negro Y en el negro Cada pan con su quechí Cada pan con su quechí Cada pan con su quechí Con la mitad de emparranda Cada pan con su quechí Ay mira no busca mi lechí Cada pan con su quechí Cada zapato de insopía Cada pan con su quechí Cada carepa con su cazuela Cada pan con su quechí Ay tú name un jenco mico Cada pan con su quechí Está loco loco cómico Cada pan con su quechí Sabrosura de la pura Entrégate Entrégate